Chiqui Nacho Chiqui Nacho Chiqui Nacho Es un mar profundo, es un gran desierto, suele ser real aunque a veces no es cierto, tanto predecible como sorpresivo, puede estar ausente pero andar contigo. Chiqui Nacho Chiqui Nacho No he perdido la esperanza de volver a estar contigo y me enfermo a la tristeza al saber que te he perdido. Chiqui Nacho 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 por tu amor, devuélveme la vida por favor, déjame volver contigo, déjame recuperar tu amor, no debemos que no era lo que tu y yo vivimos, le hagamos lo que diga el corazón. Cuando ríes veo salir el sol, es algo increíble, hay un ángel que está junto a mi, por mi corazón. Cuando ríes ya no hay marcha atrás, es algo increíble, hoy tengo un ángel que está en mí, por mi corazón, sé que estoy bien a tu lado, tu amor es mío. En ti dejé mi amor, en todo lo que soy, te entregaste a mí sin confesión, te entregí mi corazón, sin saber llegar a mi interior, y yo te dejé mi amor. Me salvé cuando te encontré, es algo increíble, ya no vivo en el ayer, hoy tengo amor. Sé que estoy bien a tu amor, sé que estoy bien a tu lado, tu amor es mío. En ti dejé mi amor, en ti dejé mi amor, en todo lo que soy, te entregaste a mí sin confesión, te di mi corazón, sin saber llegar a mi interior, y yo en ti dejé mi amor. Mi claro amor sabía que fueras tú. Mi claro amor sabía que fueras tú. Me salvé cuando me Judith, no soy un ángel que está en mi interior, y yo en ti dejé mi amor. Muchísimo amor, en todo lo que soy, te entregaste a mí sin confesión, Yo en ti mi corazón, sin saber llegar a mi Señor En ti deje, en ti deje mi amor En ti deje mi amor, hoy un hombre nuevo Yo en ti mi corazón, sin saber llegar a mi Señor En ti deje, en ti deje mi amor En ti deje, en ti deje mi amor